Pero antes no tengo miedo de esperar Y aunque se apaga el mundo entero Nuestro amor nunca se va a parar Una hora te bailé Una hora te bailé Y si es necesario mi vida Lo que te bailaré Otra noche sin nada La vida me va a matar Si no hay amor Conmigo yo me quiero Una hora te bailaré Otra noche sin nada Cuando te encuentro Si no hay amor Conmigo yo me quiero Paso, las manos arriba Arriba de este partícula Y otra vez, ¿dónde están las manchas arriba? Porque a las veces no te voy a perder Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sigue viviendo Hace mi mente Sigue viendo Entre la gente Que el personal, que el pasamento Que el partido no ha por mi De la gente Báilame como los estilos en la cama Y cántame Mientras el todo el mundo calla y quiere Te quiero suerte Otra noche sin nada Cuando te vuelvas Si bailo contigo yo me voy a matar Parada de este partícula Yo te he perdido una vez Y otra vez Ya me hablo muy mal de él Porque normalmente no me voy a perder Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Arriba de este partícula Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey que hasta fuiste Por más no te vayas de cruces del cielo No se quiere conquistar 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 Sé que lo que hay es que te reforzó Sé de que no quieres pero me amas Es que por fin tu lugar Vamos al ver tu número Por si algún día me llamas Piénsalo No sabrás que se me mueve No te confiemos Pero hoy hasta darán calor No me da miedo No hay agua tatuada Aquí en el corazón A ti A ti ni tuve sobre el plazo Y yo soy un payaso No sé de dónde estoy Habiéndome contra mí Por si acaso No hay una fórmula Para olvidar tus besos Y una ecuación Que el resultado lleves Todas que subimos Dificándome Ya que te fuiste Por tanto te vayas de Los díselos O se quiere regresar Ya que te fuiste Señoras y señores Así son Os nosos catro metales Señor Esteban Señor Lázaro Señor Juan Carlos Señorito Diego Yo soy un lyrics Soy una fórmula Por olvidar tus besos Soy una fórmula Ya que te fuiste Tú No te vayas de No te vayas de No te vayas de No te vayas de Lo que no Por olvidar tus besos No te vayas de Ya que te fuiste Tú 파 tanto más arriba Las formas arriba Las formas arriba Lázaro Por llegar Pe Marina Sí Que el resultado Twist Tú no te vayas de ¡Aplausos para este show! ¡Aplausos para este show! ¡Aplausos para este show! ¡Aplausos para este show!